La lumbra me estrella mía, puedo ser gajo en tu rama La sombra que te cobije en las tristezas del alma El viento nos lleve siempre unidos en la distancia Monta en mi boca el beso que aquella noche alumbrara Mi solitario camino encaminaste mi alma Tú quiero ser tu destino, el que te ame mañana Quiero quedarme contigo, dueña de mis pensamientos Florucita que ha despertado, la pasión que llevo dentro Y en arenas de poesías, voy pronunciando un te quiero Alúmbrame estrella mía, para que siga cantando Y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado Que en pedacitos de cielo eterno amor te he jurado Descierta estaba en mis manos, antes de haber conocido El pueblo de tus caricias, tu piel morena que ansío Desde que entraste en mi vida, mis días tienen sentido Pidemos las tristezas que quisieron alejarnos Y entrelacemos los dedos para seguirnos amando Que si hay amor verdadero, nada podrá separarnos Esa es mi amor que yo quiero sentir tus labios y los míos Y amanecido en tus ojos, negros capullos de abrigo Esa es mi amor que yo quiero quedarme siempre contigo Alúmbrame estrella mía, para que siga cantando Y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado Que en pedacitos de cielo eterno amor te he jurado Oluo Sonido Unido Gracias por ver el video.